Y lo de Volver al Futuro, sí a mí también me dolió lo del DeLorean, pero era el destino de casi todos los DeLorean, porque dicen que era un carro que le fallaba mucho, ¿no? En la vida real, ¿verdad? Sí, sí. Pero de repente andan en carro, este, hace, ¿qué? Un año, dos años, andaba ahí por el centro de San Pedro, en Nuevo León, este, un DeLorean, suelto, libre, como el viento. Solito. Sí, sí. No, la idea lo traía un ñore, ¿en serio? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero igual, igual que el de Volver al Futuro, o sea, igual de plateado, ¿o era otro? Sí, 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 plateado. Ok. Sí, y pues la gente le tomó fotos porque, oye, güey, no mames, está un DeLorean en San Pedro. Y DeLorean Motor Company, que muchos pensábamos que irían al motor o algo así, ¿no? Sí, exacto. ¿Verdad? Este, fíjate, los rines están como los New Yorker, más o menos. Qué bonito carro ese, güey. Sí, sí. A mí, toda la línea Chrysler antigua me gustaba mucho. Hice, muy elegante, espacioso, era la gama alta, como se le conoce ahorita. Era los autos. Era New Yorker, era LeBarón, que no es un lugar de masajes, que ahorita practicamos de eso, que ya me estás practicando ahorita que está chido que haya sido ahí a los tables de Mala Muerte. Estaba LeBarón, New Yorker, Volare. El Volare. El Volare también. Volare. Es nuevo, cinco velocidades. Les dogan, güey. Sí. Y luego, dejan de hacerlos y entre este, que es el Phantom, que era un chingado carrazo precioso, güey. Mira, los rines, güey. Sí, güey. El Phantom tenía, como que, ¿qué le dijo? Aquí vamos a ponerle toda la tecnología y este carro era el que hablaba, güey. Sí. Olvida sus llaves, ¿te acuerdas? Es un, es que abroche el cinturón, no cerró muy bien la puerta, algo así. La mañana en que se fue, no cerró muy bien la puerta. Cuando tú ya lo cumbianizabas, que le ponías un spoiler atrás de la cola de pato y luce en neón por abajo. ¿Cómo dijiste? ¿Cumbio qué? Cumbianizabas. Cumbianizabas. No como nacionalizar, pero hacerlo cumbia, güey. Cumbianizar. Ya cuando lo cumbianizabas. Que le pones acá un neón abajo. Sí, el neón abajo y que, este, la cola de pato y lo achaparrabas, güey. Ajá. Y luego le ponías un estéreo quitapongue. O sea, le quitabas el que traía de relojito, de botones, güey, y le ponías un quitapongue con unas bocinas y, ¿cómo se llama? El amplificador y ecualizador. Sí. Pioneer. Ándale. Pioneer. O este, pirámide, ¿no? Ah, pirámide, sí. Si no cerrabas la puerta, ven, te salía así. La mañana es que se fue, no cerró muy bien la puerta. Pero está con madre esa nueva forma de cumbio. Cumbionalizar. Cumbionalizar. Está con madre, güey. Así que tuneas tu carro, pero bastante con gustos, muy rupestres, ¿no? Cómo no, y el peluchito ahí acá en el tablero. Claro, y el volante también con una... Una camisa de los Doyers, así, una camisola en el asiento. Ya ves que, pues, como eran de piel, se empezaban. Tú no los cuidabas chido, que decían, es que le tienes que poner cremita y le ponías crema de la norteñita, güey, para las flautas. Y no haría igual que la que la ni veía, güey. O de las tres caritas, güey, que es la que está con madre. Ay, güey. ¿Cómo se...? ¿Te acuerdas que también le ponían...? Yo me acuerdo, pero los choferes de camión, que le ponían como un asiento... Ah, masajeador de los de bolitas de madera, güey. Sí, ¿te acuerdas? Sí. También acá venían. O sea, eran puros testículos de Pinocho, güey. Sin pedos, güey. Sin pedos. Sí, a huevo. Phantom, ¿qué más? El Shadow también salió, también de la Chrysler. Este... Oye, fíjate, hablando de... Todavía aquí en Monterrey hasta hace no mucho, o en la zona de San Nicolás, que tú vas saliendo de... ¡Te mamó! De Escobedo, Inconvertible, güey. Que va saliendo de Escobedo por lo que es este... ¿Lo que se convierte en Gonzalitos es Fidel Velázquez? Sí, señor. Bueno, ya ves que está un puente ahí para llegar ahí, antes de la zona de Barragán. En el paso elevado, antes... ¿Cómo robó el estadio? Sí. Había un panorámico que hasta hace poco se veía de un Chrysler descapotable y decía el eslogan, tu nueva secadora de pelo, güey. Ese todavía está, güey. Todavía está, todavía se ve. Está en el paso de nivel, pero está de... Eres Fidel Velázquez y creo que es Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, sí, cierto. Sí, sí, sí. Atrás del... O sea, está el metro. Sí. Sí, vaya. La guía es del metro. Oye, si le buscamos. A ver si tú... Ya ves que en el mar debe estar, ¿no? Yo nunca entendí, güey, por qué tu secadora, güey. Porque es el descapotable y el cabello te vuela, güey. Ya, hasta... Compadre, eres una pistola. Hasta ahorita, güey. Yo cada vez que paso por ese... Si veo ese anuncio, yo decía... Ya se mamaron, nos lo han quitado. Porque va a ser como un 92, güey. Siglos, güey. Sí, sí, sí. Y lo increíble es que ha sobrevivido al paso del tiempo, güey. Sí. Tu nueva secadora, ese carro descapotable... Sí. ¿Es Bernardo Reyes? B. Reyes y Fidel Velázquez, creo. Si no es la siguiente... No debe ser B. Reyes, güey. Es que se me hace que sí. Sí, porque la otra es Avenida Central. Si ese puente... O sea, Fidel Velázquez cruza Lincoln y luego cruza Avenida Central y luego B. Reyes. Se me hace que está en B. Reyes. Sí, bueno, ahorita le... Si puedes seguir Google más, mi querido Rodolfo Base, que está en la producción. Mandamos saludos también. Y aparte, al Cucarachón. ¡Cucarachón! ¡Levántale a pezuña, Cucarachón! Perdónanos, nunca te olvidamos. Nunca te olvidamos, pero ahorita el de hoy, como estamos... No, es que ahorita... ¡On fire! Es que era sorpresa, güey. O sea, presentar la Cucarachón. Es cierto, Cucarachón. Es que hay una empresa por ahí, ¿verdad? ¿Es Bernardo Reyes y qué? Fidel Velázquez. Fidel Velázquez. A ver si... Está en unos campos de abajo, ¿no? De Prolamsa, ¿no? Creo que es... O era Prolamsa. O de fútbol americano infantil, o no sé qué. O si... Según yo era... Yo ahí pasaba, si había unas ovejas, güey, o algo así, que estaban comiendo ahí, fíjate. Ah. Fíjate que no, la verdad. Pero bueno, esto es este... Fidel Velázquez... La gente que es de Monterrey, cuando vas al estadio... De Poniente Oriente. Sí, rumbo al estadio. Si vienes de Gonzalitos, hacia... Ajá. Hacia el estadio. De Poniente Oriente. Ajá. O es que es main de Sur a Norte, güey. Es que soy un pendejo peso. No, sí es de Poniente Oriente. De Sur a Norte es como la garzazada de la carretera. Y esta corre... Ok, ok. Yo por eso sí se me... Yo... Ya ves que antes era Norte, Sur, este, y luego de repente Oriente y Poniente, ¿no? Es que yo ubico al Norte, San Nicolás. Ajá. Por eso yo que es al Norte y al Sur. Pero el... ¿Cómo se llama? El sentido de la calle es así. Tú tienes razón. Oriente y Poniente. Tú tienes razón. Entonces sería de... No, tampoco me esté estando de mi lado, güey. No, güey. O sea, tú estás... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te dejó? En honor a Fernando Olmada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira, sirva de la manga, güey. ¿De suroeste a noroeste puede ser? No, ya te mamaste. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, este es un chingo de anuncio. Vean lo que se llama tu última... No, tú... ¿Tú qué secadora? Pero es... Tu nueva secadora. Tu nueva secadora que era así un... Había un carro... Es que es... Chrysler, güey. O es Rodrigo Gómez, güey. Ya me estoy confundiendo también con la... No, Rodrigo Gómez no es. No, Rodrigo Gómez no es. No, no es. Pero bueno, Fidel Velázquez sí es. Sí. Perdón por la interrupción. No, es que estoy pensando que ahorita si puedes, en Google Maps, darle por Fidel Velázquez... Todo, tú... Agárrate tú a tu turba hasta que te encuentres el chingado anuncio. Sí, porque ya es por el paso elevado. Ahora, ¿no lo tendremos aquí en internet esa foto de pura casualidad? Ah, déjame ver si la... O sea, Chrysler, y luego ponerle el logo en tu nueva secadora. Chrysler. Había un carro que a mí me gustaba, pero sí parecía como carroza fúnebre, güey. ¿Cuál es? P.T. Cruciar, creo que se llama ese carro. Ah, sí, a mi hermana le gusta mucho, güey. Bien bonito, güey, bien bonito, pero fallonzón. Sí, es lo que decía. Y mucha gasolina gastaba. Sí. No, compi. Mira, es la copia. Fíjate, es el Golf, cabrío. Ese es otro. No, porque el otro era de Chrysler. Sí, es de Chrysler, compi. Pero, oye, bien buscado, güey. Qué bonito carro está. Sí, está buena, eh. Que parece más caribe que Golf, ¿te das de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí parece más caribe, pero sí, Golf, cabrío. Se escucha con madre el nombre. Golf, sí, sí, cabrío. Se escucha bien chingón, güey. Con macho cabrío, así como que me vas a azotar a Satanás. Ándale más o menos. Pero, este, era ese anuncio, sí, todavía me quedó. La primera vez yo también porque, ah, chinga. Y luego, ah, sí, pues el descapotable, tu cabello va con madre. Pero ese anuncio tengo entendido que sigue ahí, güey. Sí. No lo han quitado. Güey, es que están años y años. Hay que irnos de norte a sur y luego regresarnos de oriente a poniente para ver eso. Pero bueno, si vienes de sur a norte por Gonzalitos, se convierte de poniente a oriente por Fidel Velasquez. Sí, señor. Exacto, muy bien. Es una L ahí. Ajá. ¿Y por qué salió lo del...? Pues estábamos hablando de los carros, es que el de Barón, es que empezamos el de Barón, New Yorker. ¿Cuál fue el primer carro que tú manejaste? Fue una Caribe. Ajá. Cooler. Mamá. No, una Caribe que tenía papá. Esa Caribe estándar. Y Celestita, muy bonita. Pochos, Caribe, nos sacaron de una puro a todos. Cabrón. A todos. Y yo ya tengo años que no manejo estándar por cuestión de la rodilla izquierda, que es la que tienes que dar con el clutch. Y pues la tengo madrida y se me traba, güey. Dice, no, me cae. ¿Troena el pedo? Sí, sí, troena, güey. Hoy no te tocó que mucha banda, yo creo que en los 90, 2000, les empezaron a, ahora sí que a tunear sus carros. Ajá. Y yo vi muchos cambios de bochos que los dejaban, pero con madre, güey. Bien bonitos. O sea, digo, muy raros. Que se, ¿hace cuenta? Les quitaban, a lo mejor, me acuerdo de un amigo mío, Erico. Le mando, le mando un saludo. Tenía un bocho verde, pero lo toñó todo. Le puso los videos más pequeñitos. Los focos los mandó en Pastari y ya no tenía focos traseros. El carro, le puso acentos recaro. No mames, o sea, ya le quitó los focos y todo el pedo. Sí, 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 lo pastió, o sea, estaba, pero el carro estaba precioso, güey, muy bonito. Este, y hay otro, y creo que ese bocho, no sé si era setentas, ochentas, pero había un bochito antiguo, creo que era seis ocho, que el dueño lo felicito porque lo toñó todo, pero aparte el motor, güey, estaba todo cromado, güey. Y el güey andaba con, andaba con el, o sea, con el motor, la traía de fuera, la traía de fuera, pero se veía el motor bien brilloso, güey, venudo, güey. Y aventando. Era V8, V8 venas. Ay, güey, oye, es que está con madre porque, como bien lo dices tú, las tuneadas, mucha raza decir, ah, qué naco, pero hay gente que le apasiona modificar. Y se ve. Al final de cuentas son modificaciones, ¿no? El tuning, pues es porque es tuning de convertirlo a otra cosa. Exacto. Exacto. Hay mucha gente que ha hecho su negocio a base de eso, de las tuneadas, del tuning, del transformación de autos. Y sabes que yo, a mí me gusta mucho ver esos programas, sobre todo gringos. Bueno, aquí en México está este señor que se pide a vaca. El mexicánico. Mexicánico se llama. Y él, pues hace creo que producciones grandes, ¿no? O sea, de repente traes una camioneta y te la hace limosina o lo que sea. O sea, está muy interesante. Pero yo he visto de repente cuates que tienen cierto presupuesto de decir, ¿sabes qué? Solamente traemos, no sé, dos mil dólares, ¿no? Para comprar un carro y tunearlo. Yo lo encontré. O sea, a ver. ¿El anuncio? Sí, es de tu nueva secadora. Se lo puedes. De pelo. Está. ¿Del otro lado, compi? Ajá. Es Fidel Velázquez. Dice 1827 Avenida Fidel Velázquez. Ahí va, ahí va. Se ve chingón, cabrón. Pero está. Se me hace que está para atrás, ¿no? Se me hace que más para atrás, sí. ¿Dónde está? Es más, te voy a mandar el. ¿La Liga de Volta y Volta? Sí. ¿Qué chingón se ve, güey? Y es llorita, ¿no? No, se me hace que esa foto, esa es como del 84, güey. No hay tráfico, cabrón. Se me hace que sí. A ver, deja ver si. Si te llega ahí, ¿dónde está? Que aquí lo que decíamos, compi, están los terrenos, ¿qué dices tú? Los terrenos de ProLamsa. Ajá. Debe ser, creo yo que es este. No, porque yo ya lo encontré. Está aquí. A ver. Ya se lo mandé aquí a base. Y está, este, la verdad, sí está chido porque es un viaje en el tiempo en ese pedacito. Sí. Ver un anuncio, así, un panorámico de muchos años, que ya obviamente está desgastado, pero, pues, una, ¿cuánto ha durado ahí? Ajá. Otra, que pinche mala suerte que nadie compra el espacio. Exacto, güey. Porque ni siquiera el dueño, o sea, ¿qué estás promocionando si ya ni siquiera está en desuso tu producto, a final de cuentas, ¿no? Sí, sí. Ya lo tenemos, mi querido base. Ahí para arriba. Para arriba. Ahí está. Este es, este. Sí, sí, sí. Sí, güey, tu nueva secadora. Ahí está tu nueva secadora. Ah, cabrón. Ah, la chingada, ya no lo cambiaron. O está sobrepuesto, ¿no? Ah, qué loco, qué raro. Acá no lo cambiaron ahorita, pero era tu nueva secadora, güey. Cambió en un switch, en un switch lo cambió este pedo. Pero vamos a ver igual con la... Sí. Sí, porque... A lo mejor es publicidad del Google, ¿no? ¿Puede ser? Ya. Viaje en el tiempo, mi querido. A ver, déjame le... Le hago yo el... ¿Como el screenshot? Sí, el screenshot. Porque lo que sí me queda claro es que el anuncio... Ahí está. Ahí está, mira, tu nueva secadora de pelo. Y era... Yo creo que ese anuncio todavía es que estaba en el metro, güey. El metro ni siquiera estaba. Este es el metro, ¿estás de acuerdo? No sé si es paso de nivel. El metro está de otro lado. Pero ahí se alcanza a ver tu nueva secadora de pelo y aquí el logotipo de Chrysler. Sí. Descapotable. Sí. Pero qué carro sería, güey. Madre se, si está... Y estuve buscando ahí el... El... ¿Cómo se llama? A ver si salía el anuncio en el buscador de Google. Ajá. Pero sí ya no se alcanza a ver. Porque esa es la parte de este... Pero dice... No, no es... Nuestra nueva secadora... Es Berreyes, entonces. Sí es Berreyes esta. Sí es paso de nivel porque el metro está acá en... En la avenida central o algo así. Sí, pero no se alcanza ya a ver qué carro era. Pero sí, ese... Buena búsqueda, señores. Qué bien. Ahí está. Ahí está para que vean que sí, no decimos mentiras en este programa. Puras pendejadas, mentiras no. Mentiras no, puras tonterías. Sí, pero bueno, en Monterrey, este... Cerca de San Nicolás está... Ajá. Pues es que la gente que es de Monterrey, y la que no que sepa, esto es rumbo al estadio universitario, al volcán. Vas por Fidel Velázquez, mira. ¿3.51 o qué? Ese era el teléfono, güey. Sí, parece que sí, porque aquí ven otros números. Sí, yo aquí Coca-Cola, pero del 80, bueno mames. Porque antes aquí en Monterrey eran, este, bueno, cuando yo me acuerdo, eran seis números. Y luego después, primero marca el tres. Sí. Y luego ya eran siete números, porque son tres y le acaban cuatro.